Hola, muy buenas tardes, le habla la señora Ana del mundo de la magia y sus rituales con San Simón. Hoy vamos a hacer un trabajo de separación para las parejas de amantes que nos destruyen la paz, la tranquilidad, destruyen una familia, destruyen todo con su supuesta felicidad y enamoramiento, van destruyendo a su paso todo lo que han construido muchas personas durante muchos, pero muchos años. Entonces hoy vamos a hacer un tipo de ritual, un tipo de corazón negro para hacer la separación y poner a estos desgraciados separados, peleados, enojados, donde ya hemos hecho nuestro corazón con nuestro ungüento negro, con nuestro negro destructor, donde vamos a ir poniendo las fotos de el hombre tres veces tres, así será cruzado la persona, por eso vamos a sacar tres fotos de la misma, de la misma persona para ir destruyendo, vamos a poner nuestro incienso de destrucción donde vamos a poner nuestras fotos para hacer esta, esta es la foto de la mujer, donde va a ir dentro del corazón, porque esta es la que está provocando todo el problema, todo el daño, todo lo que les digo que han podido construir una pareja, esta persona lo ha destruido todo. Entonces vamos a hacer la destrucción masiva, como le diríamos, totalmente destruir a esta persona para que no se puedan ver, no se puedan encontrar, que si se van a encontrar en otro país, en otro lugar, donde sea, no van a poder estar juntos, no van a estar bien, porque la conciencia de este maldito hombre va a estar inquieto, no van a tener placer sexual, no van a tener deseo con esa mujer, y así es como vamos a trabajar, vamos a poner un miembro también, para que cuando ellos se encuentren sexualmente, se destruya todo, y entonces, pues, si los unió en un momento a otro el deseo sexual, pues, que no tenga, vamos a destruir su suerte, de esta mujer, porque si ella lo que quiere es dinerito, pues, no lo va a conseguir, y así es como vamos a trabajar con un miembro. Entonces, desde ahora, vamos a poner ya nuestro trabajo, todo esto va a ir metido en sangre de cerdo, donde vamos a causar bastantes, pero bastantes dificultades, con nuestro negro destructor, vamos a poner la destrucción de este miembro, de este placer sexual, que hayan entre ellos. Entonces, nada, empezamos a trabajar y a destruir por completo a la persona. Recuerde que siempre tienen que tener una mente positiva, y sobre todo, no estar pendientes, no de mí, sino de, de las redes sociales, de las personas, ay, no, que ya se van a ver, que mire, que ya va para allá, que mire, no, eso, ustedes tienen que tener una mente clara, no estar pensando en eso, en esa relación, porque si no, ustedes se van a atar psicológicamente, y ustedes van a ir bloqueando cada, cada trabajo que se le vaya a hacer, porque va a estar pendiente, mire, que es que ya los vi juntos por allá, que subieron una foto y estaban bien felices. Entonces, ahí es donde ustedes van bloqueando su trabajo. Como siempre les digo a todos ustedes, de mi parte, mis trabajos están hechos, la otra parte es de ustedes. Entonces, nunca les digo el tiempo, les doy un estimado, porque no me gusta que me digan, doña Ana, usted dijo 90 días y le di un poquito más, le di un poquitito más, y no he visto resultado. Claro que no va a haber ningún resultado, porque me dio un poquito más de lo que yo le decía. Eso me indica a mí que usted fue contando los minutos, contando las horas, contando paso a paso el proceso del trabajo que estamos haciendo. Entonces, realmente no sirve de nada, porque usted fue decretando, usted fue midiendo, usted fue contando, y aunque ustedes me digan que no, eso es lo que sucede, porque bien es para ustedes decir, no, yo no cuento, a mí no me meten gato poliebre, yo los conozco a ustedes, la misma desesperación, hacen que ustedes fallen, ok, ustedes van a fallar en esto, vamos a poner nuestro, vamos a poner el sigilio, este no es, tengo varios sigilios, que son los que, con los que trabajo, entonces no los podemos, este es el sigilio más malo que tenemos, con el cual vamos a pactar un trabajo, el cual vamos a decretar lo que estamos pidiendo, y ya entregarlo, ok, vamos a untarlo bastante con el negro destructor, esto va con aceite de carro, por eso deben de tener mucho cuidado, si me piden esto, casi no me gusta mandarlo, por lo peligroso que es, ok, vamos a ponerlo dentro de nuestro corazón negro, para que este sea un amor negro, que tengan muchos problemas, aquí va picante, mucho, mucho, mucho picante, va pimienta guinea, pimienta negra, pimienta negra en polvo, va el negro destructor, aceite de separación, vamos a hacer que no, este hombre no sirva, para nada, y que, esta mujer le diga, bueno y que pasa, ya no quieres tener relaciones conmigo, que es lo que tienes, que te hicieron, en la parte de afuera, tenemos las tres fotos, de ellos, del sucodicho, ok, que es a la que va a quedar por fuera, todo me brinco en la cara, apuesto a que vaya a salir, toda la cara manchada, por eso utilizamos ropa, donde no se nos manche la ropa, con que venimos a trabajar, este es corazón negro, para que no haya placer, no haya ganas, lo vamos a envolver, en piel de cerdo, sucia, cuerca, inmunda, vamos a provocar, oscuridad, en esta relación, no se van a ver, no se van a encontrar, van a pelear, para eso están, los aceites de guerra, no se van a dejar, no se van a encontrar, por eso, Trabajo mucho con este líquido porque me hace los trabajos más fáciles, más rápido que estar haciéndolo. Como casi todos son de alta magia negra, pues lo que utilizamos siempre es mucho el trabajo. En cada trabajo que hagamos, vamos a dar oscuridad. La foto de él va a ir en otra forma. A veces las personas que me piden estos trabajos, mandan a hacer este tipo de trabajo sin caer en cuenta de que al hacer yo este tipo de trabajo, lo que yo voy a hacer es darle oscuridad también al hombre. Entonces, puede ser que si estás con él o quieres regresar con él o estás en convivencia con él, la suerte ya no será la misma porque va a haber un trabajo de brujería y de entierro y destrucción por todo lo que yo estoy tocando en este conjuro. Entonces, después la situación es que este hombre llega a su casa y lleva mucha oscuridad y puede tapar su suerte. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo siempre? Hacerse ustedes limpias después de un trabajo de este tipo para que ustedes no vayan a absorber todo eso maluco del hombre cuando llegue a su casa. Entonces, tienen que estar enterados ustedes de que eso puede suceder. Eso es muy factible cuando se tocan los cementerios, cuando se hacen trabajos de cementerio. Y por lo tanto, va a causar la mala suerte de la persona, como ustedes que manden a hacer el trabajo. Entonces, ustedes mismos se van a dañar cuando el hombre llegue y se acueste con ustedes o ustedes quieren volver con él. Entonces, tienen que limpiarse obligatoriamente, tienen que limpiarse porque si no, lo que no quiero es que... Ustedes lo que van a andar cargando es la mala suerte de este hombre. Vamos, un momentico. Ahora metemos en nuestra mezcla, que esto está también podrido, vamos a meter la foto del hombre. Separado completamente y enfrascado con esta mujer. Ya esto ya tiene la preparación anteriormente ya hecha, porque se dejan todo este frasco, es de oscuridad. Entonces, ahora lo que nos toca, ya estamos divididos. Vamos a hacer mucha vela de cabeza. Ok. Para provocar trastornos, sobre todo en el hombre. Que no piense más en la mujer. La vela ya se empezó con el conjuro de separación de pareja. A veces, hablo poquito en este caso, porque en cada trabajo yo voy concentrándome en lo que yo voy pidiendo y en lo que yo quiero, visualizándolos. Y así queda un trabajo de destrucción de una pareja de amantes. Estos, bueno, difícilmente puedan ser felices. Difícilmente, con un tipo de trabajo de odio, de venganza, de todo lo que hemos puesto hoy. Esto es uno de los trabajos muy, pero muy, muy efectivos y sumamente fuertes. Así que, de mi parte, ya está hecha la separación de tu parte. Debes de confiar en lo que mandas a hacer. Ok. Esperar y no contar. Y no decir, no, si yo ya le di tiempo. Treinta días, noventa días, le di noventa y uno. Ok. Porque yo ya me cansé de decirles a ustedes, de mi parte, yo hago mis trabajos, me tomo mi tiempo para hacer cada uno de sus rituales. Y la otra parte de ustedes, si ustedes quieren perder su dinero, hagan lo que yo no les digo. Así que me despido de ustedes, porque ahorita voy a fumar, voy a separar, ok. Voy a poner mucha separación entre estos dos. Aquí ya lleva muchas, pero muchas cosas dentro del frasco, donde va a causar bastante, bastante discordia entre ellos dos. Hasta él se va a poner enojado, se va a sentir molesto, que por cualquier cosa se va a enojar. Por eso deben de tener cuidado los que mandan a hacer tipos de trabajos como este. Porque ellos empiezan a sentir un enojo bien feo, que todo lo que se les pone alrededor, se enojan. Entonces ahí, cuando es así, por ejemplo, si es que usted quiere que ella siga, él siga con usted, o ella siga con usted. Un ejemplo, si sea hombre o sea mujer, que usted está haciendo este ritual y usted lo hace, ¿qué es lo que pasa? Que usted tiene que limpiarlos a ustedes, se tienen que limpiar, porque esto da mucha oscuridad, muchos problemas, muchos disgustos. Él se va a sentir enojado, disgustado con todo lo que se le ponga alrededor. Va a sentir una molestia bastante grande. Entonces va a llegar donde te molesto. Entonces, o tienes paciencia, porque dice, bueno, son los trabajos de doñana que están funcionando y él está molesto porque la mujer no le contesta, o porque el hombre no le contesta. Depende de la situación, ¿verdad? No estoy diciendo que sea así. Pero, si ustedes no limpian y no bloquean lo que hicieron, van a terminar mal. Entonces no es que yo les digo, ah, no, es para que me paguen más. Son mis recomendaciones. Allá usted, si lo quiere hacer, allá usted, es mi recomendación. Como siempre yo les digo a ustedes, yo recomiendo y ustedes dicen si doñana o no doñana. Eso ya depende de ustedes, ¿me entienden? Entonces, si usted no quiere verse en una situación de estas, pues lo que le recomiendo es que se limpien para que armonicen. Y armonice a ese tipo que lo tenemos metido en un cementerio destruido para que no se le acerque esa mujer. Recuerde que todo en la vida puede suceder. A como puede suceder que... ... ... ...